Sí, el día de mañana efectivamente vamos a firmar un convenio con Autocolca. Autocolca es la entidad que promueve, administra el turismo allá en el Cañón del Colca, el segundo destino turístico a nivel nacional después de Machu Picchu. Entonces, estratégicamente nosotros vamos a firmar el día de mañana este convenio para que nos apoyen básicamente en la promoción del turismo de todo el distrito de Uvinas. Autocolca tiene injerencia en todo el ámbito de la Reserva Nacional de Salinas, Aguada Blanca. Nosotros como Uvinas tenemos dos, tres pueblos que están dentro de la Reserva. Entonces, con ese nexo estamos queriendo que también promuevan las bondades turísticas del resto del distrito. Es un gran convenio, sinceramente no demanda de mucho a inversión económica, más que la labor de cada entidad dentro de sus competencias, de tal manera que el día de mañana en la localidad de Salinas Moche estaremos firmando este convenio, como le indico. Claro. ¿Este convenio en qué va a ayudar para la población? Básicamente en la promoción turística. A través de todo el material que emite Autocolca, afiches, calendarios, redes sociales, videos. Progresivamente iremos justamente entrando. Lo que tenemos que hacer nosotros como municipalidad es hacer un plan distrital de turismo, establecer circuitos, identificar los atractivos turísticos y Autocolca nos va a ayudar en esta promoción. Claro. ¿Desde cuándo se ha venido coordinando para poder llevarse a cabo este importante convenio? Ya venimos trabajando hace un par de meses en que hicimos varias reuniones. Llevamos a todo el personal técnico, al presidente, al directorio de Autocolca, lo llevamos a la zona de Ubinas, aceptó un recorrido por todo el distrito y finalmente estamos ya en pos de firmar este convenio. Claro. ¿Y cuándo estarían notando los resultados de esta firma de convenio? Esto va a ser progresivo. Lo primero que vamos a hacer es identificar nuestros atractivos turísticos en Ubinas. Segundo, vamos a inventariarlos. Tercero, vamos a hacer una gran promoción, difusión, para lo cual nos va a ayudar Autocolca. Y de acá yo estimo un par de años que quizás estemos en la capacidad ya de recibir turistas locales, del extranjero, en todo el distrito de Ubinas. ¿Por qué?